Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos con los TOTS, con los mejores TOTS del año ¿Te imaginas que me sale ya un TOTS? Así Eh, no, pues no te lo imagines El otro día me salió uno así súper rápido, así que venga, Esports, anímate y méteme un TOTS ahí de los podentes, un Leo Messi, un Suárez, un Ronaldo Un Nolito, ¿no? ¿Qué me sacas aquí? ¿Qué me sacas aquí? Una mierda pa' ti Bueno, bueno, silba Dame lo gordo, dame lo gordo, dame lo gordo, tío, son, no es gordo Sobre de 25, la verdad es que este sobre de 25 no me da mucha confianza, pero es el que hay y es el que me va a dar un azul Nulo, no, me la hará bien Venga, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo, 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 con Oblianca Esta es la mía, míralo, míralo, huélelo No lo huelas porque no es la mía Uno de 25 y me levanto, me levanto y no lo miro porque sé que me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar ¿Me tocó? No me tocó Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser Yo últimamente estaba teniendo muchas suertes, sacaba azules, pues como aquel que va a la chuchería y roba chuches Pues lo mismo, súper fácil, así que no robéis en las chucherías ¿Qué es esto? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que aquí me sale un touch Te lo digo, te lo digo, te lo digo, en serio, no te miento, no te miento, sí, te estoy mintiendo Vamos a bailar un touch Bailo y me sale una mierda A ver si sin mirar, pues me da algo Una mierda me da ¡Tots! 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 ¡Bufón! ¡93! ¡Tots! ¡Aaah! Esto, no, 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 quiero descartarlo, esto es lo que yo quería Primer touch de 93 de media, bufón, sí, señor, y aquí, ¿qué hay? Aquí, cazador Mañana Vamos a calmarnos, chavales, vamos a continuar con la racha, porque sí, ha pasado un día Ahora es de día y hay megasobres de 35.000, que son mis favoritos, así que vamos a abrirlos ¡Y sigamos con los Tots! ¡Venga! ¡Uno potente! ¡No! Carvajal, que estaba Tots Y Varane, ¿eh? Cuidado aquí el Madrid ¿Ronaldo de 99? ¿Por qué no? 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 ¡Sobre de 35! ¡Pato! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Pero tío, son sobres de 35! ¡Mira cuántas cartas! ¿Qué te cuesta meterle un azul? Es súper fácil, solo tienes que meterla ¡Pero métela! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 35, 35 por el culo! ¡Te la hinco! Pero, ¿no me va a salir otro azul? Tu fan ha estado de puta madre, ha sido súper glorioso Pero yo quiero otro azul Y tú también lo quieres Y todos lo queremos Así que EA Sports, portate bien con nosotros Y dame ya un azul Voy a abrir uno de 15, porque solo me quedan 4 de mega sobres ¡Joder! Ponemos música épica, porque me va a tocar Me quedan 4 sobres de 35 Y tenemos que sacar otro azul 93 de media bufón ¡Ha estado bien, pero! ¡Pero, pero la por! No, no, mira cuántos jugadores Y ni uno tots ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡No lo mires! ¡No lo mires! Estos tíos han dicho Le damos a bufón Y a tomar por culo, Robert No te va a tocar nada más Porque lo digo yo Pues no, pues no, pues no Me va a tocar otro ¿Vale o no vale? No vale Rufino Queda un sobre más de 35 Que ahí me va a tocar Pero espérate, que voy a abrir uno de 15 ¡Pá calentar lo que viene siendo el próximo tots! ¿Vale? ¿Vale? Con isla se calienta Todo el mundo sabe que con Keita, Isla y Duglao Se calienta un tots Lo sabe hasta mi prima Si tú no lo sabes Pues, pues ¿Yo qué quieres que te diga, hijo mío? No sabes las reglas del FIFA de los tots ¡Sácame uno! Lo último sobre darle like es a si os ha gustado el vídeo Comentad abajo todo lo que queráis Y suscribiros si no lo estáis Nos ha salido un tots Pero no lo gordo Así que si veo muchos likes a os haré más pack opening ¿Por qué? Porque me tiene que tocar uno potente Así que ya sabéis Reventad el botón de likes Suscribiros si no lo estáis Esto ya lo he dicho, ¿no? Nos vemos Seguirme por Twitter Por Insta Seguirme por todos lados Adiós ¿Y si hago así? Y abro uno de 15 Mira, mira, mira Este sobre ya no está disponible Me da igual Porque voy a abrir uno de 15 Así De bonus clip Que vas a flipar Que te vas a cagar en las bragas Tú y tu prima la calva ¿No oyer? Ter Stegen Nada, nada Hay que buscar a Dybala Dybalita Dybalita Hoy, hoy es tu día Aquí está El estreno de Dybala Se los va a petar a todos Va a chutar Va a marcar Me cago en mi prima, tío Espérate tú Espérate tú que no me marque él No, sí, verás Verás, verás, verás Verás Obviamente